Respuestas de la ciencia ¿Qué son los dormideros de alimoches? Son sitios donde estas aves, a menudo solitarias, se agrupan para dormir. Suelen ser árboles, o grupos de ellos, próximos a un comedero de buitres o un muladar. Allí suelen reunirse alimoches de distintas edades, inmaduros y adultos. En España se han descubierto dormideros en muchas zonas, como Navarra, Fuerteventura, Menorca, Lérida, Burgos, Palencia o Zaragoza, por ejemplo. También se han citado en Francia, Israel, Turquía, Cabo Verde, etc. En el nordeste de Segovia se han localizado cuatro. No encontramos el último hasta el 13 de agosto de 2018, entre el guarda Jesús Hernando, de WWF, y yo, en el refugio de Montejo. Vi mi mayor agrupación de alimoches en el dormidero que había junto al antiguo muladar de las casas, Huesca. El 3 de septiembre de 2003, con el ya fallecido David Gómez y otros miembros del Fondo Amigos del Buitre. Fidel José Fernández y Fernández Arroyo, profesor titular de análisis matemático de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.